Esta es la nai, la nai que está cerrada. Esta es la cocina con todos los electrodomésticos. Esta es la primera pieza con su clóser, un clóser gigantesco, que usted puede entrar. Estos son los vecinos, este es de los barrios más bonitos de Keikora. Tiene su ventilador, este es el segundo cuarto, con el ventilador, con el clóser. Esta es la otra casa, aquí vemos el ventilador, el clóser. Esta es la sala, esta es la sala. Esta es la cocina, sala con mayor alcoba, con su clóser. Esta es la laundry, para poner la bebida secadora y para lavar la ropa. Este es el clóser de la laundry, para la ropa. Este es el garaje. Este es el garaje, para dos carros. Está dañado la luz. Y esta es la pieza, la pieza principal. Ah, esta es otra pieza, o sea que esta casa tiene, este es como un estudio, o sea, tiene tres cuartos más un estudio, que son casi cuatro cuartos. Este es un estudio porque no tiene clóser. Esta es la casa del frente. La casa del frente sale una al mar. Son casas de más de medio millón de dólares. Tiene un piso muy bonito, de baldosa. Y esta es la pieza principal. Con salida a la piscina. Aquí sale la piscina, aquí podemos ver la piscina. Esta casa tiene un cuarto de acre. Tiene mil ochocientos pes cuadrados. Tiene casi cuatro cuartos. Tiene dos baños. Este es el baño principal con su clóser. Tiene dos clóser. Clóser de hombre y clóser de la mujer. Tiene el sanitario. Y tiene el baño cerrado. Con la ducha. Este es un baño que da la vuelta. O sea, tiene dos entradas. Por aquí, por aquí. Y ahí está la ducha. Tiene doble lavamanos. Esta es la pieza principal. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo. 239-645-6017. Estamos para servirle. Estamos para ayudarle. Esta es la casa. Este es el frente de la casa. Este es un barrio. Un barrio muy bonito. Todas estas casas del frente. Están frente al mar. Este es el lugar. Resulta. Gracias.